Soy Fanny, estudiante de medicina veterinaria en la UAM y hoy vamos a hacer un recorrido por el zoológico de Chapultepec el zoológico fue fundado en 1924 por el biólogo Alfonso Herrera hoy cuenta con aproximadamente 200 especies entonces vamos a ir a visitar algunas de ellas y les voy a decir algunas curiosidades sobre algunos de estos animales en lo personal que son mis favoritos, así que acompáñenme Gracias por ver el video El nombre científico de las jirafas es jirafa camaleopardis eso porque los antiguos griegos creían que eran como un camello vestido con pieles de leopardo estos hermosos animales no llegan a alcanzar una gran longevidad viven alrededor de 25 años en estado salvaje pero en cautiverio pueden llegar a vivir más personalmente las jirafas son mi animal favorito y estas tienen un gran gran corazón que llega a medir hasta 60 centímetros de largo y pesa alrededor de 11 kilos la mayor parte del tiempo las jirafas viven de pie y duermen muy poco pueden llegar a dormir de 5 a 30 minutos si es suficiente durante el día contrario a lo que se puede llegar a pensar por su gran cuello las jirafas tienen 7 vértebras igual que las de nosotros solamente que las vértebras de las jirafas son mucho más largas y aunque parezcan demasiado delgaditas un macho adulto puede llegar a pesar hasta 1633 kilogramos y una hembra puede llegar a pesar 816 kilogramos y lamentablemente esta especie está en peligro de extinción a lo largo del zoológico están distribuidas estas máquinas para que tú hagas una cooperación en pro de los animales esto sirve para su mantenimiento y cuidados y Gracias por ver el video. 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 Algo súper curioso sobre los arangotanes es que dan aproximadamente a luz cada 8 años. Esto los convierte en los mamíferos que tardan más tiempo entre un embarazo y otro. Además que su embarazo se asemeja mucho al de nosotros, pues su tiempo de gestación es de 38 semanas. El promedio de vida de los arangotanes es de 35 a 40 años en la vida salvaje, pero en cautiverio se ha demostrado que pueden vivir hasta 50 años. Es una especie que está en peligro de extinción.